Gracias a mi Dios bendito y a la Virgen verdadera Por llegar a esta final en el continente ligera Yo represento a Manía la costa cucianera Y pa'l ya no sigo siendo la nueva simarronera Yo vengo de Venezuela desde mi patria llanera Junto con las ocho estrellas defendiendo la bandera Yo soy el Aníbal Mesa, el gallo de buena certera Apriete a esa vanecita si no la saco pa' fuera Claro que usted que es el gallo que se metió a la gallera Ya tengo mi espuelita y la trampa morocillera Represento a Casanales, pago de buena manera La gente que se emparranda toda una semana entera Le voy a pedir un favor, déjeme la gritadera Y apriete a ser camisón, cánteme con la certera Si quería cantar conmigo una copla verdadera Usted me ganará a mí, quedándome una marranera Claro le voy a ganar, voy a quedar de primera Porque nací en la sabana donde me reciba cerera Donde el llanero fue oculto, donde la mujer pionera Por eso es que de este verso sigo siendo cabrester Oiga cámara bombero, amada ya quien te viera Cuando va en el festival ponemos una ternera Y va a ser allá en tu casa con la música llanera Y el borracho que se rasque pues lo partamos en la acera Pero venga déjeme la cara que de esta vaina frontera Vámonos pa' la sabana y si un caballo lo opera Si se siente relajo me fumo la talanguera Pa' mederme, pa' andar con mi gente tan llanera Si hago yo pa' la sabana estoy en la fiesta llanera Por aquí en el cimarrón echando espuelas certeras Apriete ese camisón Vanessa si usted supiera Porque aquí ya que esté indio con la espuela certera Apretada siempre estoy, soy una mujer guerrera Vengo de la dinastía de tu otra raza nancera Represento a Casanare, a Malaya, quien pudiera Soy la representación de estas mujeres llaneras Si viene de jerarquía y tiene buena manera Veanla como está la gente, tienen una gristadera También tengo jerarquía, yo tengo sangre llanera La de José Antonio Paz, primera lanza guerrera El joropa me llamó para que lo defendiera Por eso es que del joropa me declaró mensajera Yo quiero que hasta esta noche con la luna menguantera Que quede escrito la historia que aquí la voz está completa Vean como la carajita le pegó una sudadera Salió por esta cartilla y le pegó una culequera Aquí está el gallo padrote, dueño de la madrinera Conmigo usted va porreo, deja la culequera No te necesito cartilla, tengo una mente ligera Cálmese, me anima al mesa porque se me desespera Lo noto que está temblando, la sangre se le acelera En cambio estoy relajada porque si soy parrande La muchacha me está hablando, llámala yo quien te viera A lo mejor está pensando que Aníbal Mesa se muera Va a llorar toda la gente, se lucha la patietera Pero cuando mueras tú no hablas ni una lloradera Muy bien señoras y señores, final del Cimarron de Cimarrones Ahora tiene la salida Aníbal Mesa de Venezuela Lo sigue en el verso, Vanessa Esteban de Colombia Final en Golpe de Zumba que Zumba Dígame qué es lo que pasa, está bailando un joropito Si acaso que este es un baile, Vanessa la felicito Este es un contrapunteo puro bien y bien criollito Apriétese, Vanecita, porque aquí llegó el viejito Buenas noches tengan todos, mi bello pueblo bendito Aquí ha llegado Vanessa con el brazo ligarito El talento que me dio mi padre santo bendito Por eso es que yo le canto sabroso y bien exquisito Yo también le canto así pa' que lo sepan todito Los vertos de Aníbal Mesa saben a cóporo frito O por racho en ratona cuando le come curito Usted a mí me ganará criándome mis carajitos A que me cante sabroso compañero yo lo invito A que me mire de frente Aníbal le solicito Porque que usted me respete compadre no lo permito Cándeme melodizado, estoy cansada de su grito Yo no la miro de frente, quiero que sepan todito Y en caso de quien la mira, se lo juro compadrito Miro de frente a mi esposa porque yo la necesito De frente a usted no lo miro pa' que la sepan todito Maestro Dario que toca ese bordón ligerito El maestro toca el cuadro tan sabroso y exquisito Horacio, usted que registra ese bajo tan criollito Y el de la maraca está de verdad en parranda ahí Me hablaste de los muchachos de verdad mi compadito También yo lo felicito, andan vestidos de azulito Uno que me toca el bajo, otro el cuatro novecito Y el que toca la maraca con el sombrero blanquito Al indio ya lo maté ahorita en un momentito Porque mi verso salió demasiado ligerito El funeral ya está listo pues se vino de negrito Ya se le fue al golpe a punto, se voló su pajarito No está agotando la rima la terminación, ejito El jurado está escuchando con los oídos claritos Apriétese mi Vanessa, yo me lo digo igualito Que le llevo una ventaja desde aquí hasta Guajualito Yo no sé por qué me grita compadre, no lo permito Si usted es un hombre caballero con esos ojos bonitos Cándeme como yo canto, demasiado de exquisito Como no lo enseñó un día mi papá y mi abuelito Yo ni soy un caballero, pa' que lo sepan toditos Y le voy a decir algo que a usted le quede clarito Vanessa, si usted me gana de verdad la felicito Pero si yo la machuco me felicita igualito Usted me habla tan cerquita de verdad no lo permito Porque me pleno nerviosa con su verso favorito El hombre está conquistando ahorita el verso criollito Ya lo maté de un coñazo, pobrecito el carajo Está hablando grosería, que me le pasó hermanito Está hablándome de coñazo, eso no se lo permito Pues a mí nadie me pega, te lo juro compadrito A mí el que me pegue dio porque ese es mi papayito Yo le voy a recordar metas secando el pulito Para que se haga refuerzas, pa' que así cante bonito Así como lo ayudeo con un ritmo parejito Soy la nueva cibarrota, aplausa pueblo criollito Muchas gracias, muchas gracias